FUTURN Ahora, todos cerrad los ojos y... pensad en algo que queráis cambiar de vosotros mismos. Algunos de ellos son intocables, Laia. No tienen derecho a nada. Muchos son refugiados tibetanos. No les vendrá mal un poco de disciplina. Voy a hacerlo a mi manera. Hay tantas cosas que me gustaría probar con los niños. Tanto que hacer aquí. Yo he cambiado mi destino. Y esos niños con ayuda cambiarían el suyo. Su visa ha expirado. Tiene que dejar Nepal en 15 días. ¡Enseñando a niños, cojones! Yo sé que podemos cambiar muchas cosas, pero necesitamos más ayuda, Laia. Si la puerta está cerrada y no puedes atravesar la pared, abre una ventana. Quiero que entiendas que esto es un matrimonio de conveniencia. ¿Y qué pasa si me gustas o te gustó? Es como entrar en otro mundo. Mi espejo en el cielo. ¡Son solo crías! ¿Cómo pueden dejarlas ir? ¿Tú has pasado hambre? La policía ha entrado en varios bordeles en Mumbai. Lo siento, Laia. Pero yo no puedo estar aquí. Me van a culpar a mí. Me harán la vida imposible. ¿No quieres una familia? Podemos cambiar cosas. Podemos cambiar nuestro entorno. Bueno, primero, tenemos que imaginar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Como la concejal de igualdad de Tudela. Gente de Pamplona, muchísima gente de Baltierra. También estuvo bastante movilizada lo de la concentración que hicimos en el ayuntamiento. Con el taller de lazos que hicimos con los niños y las niñas. y la verdad es que está bastante acertado el día de hoy porque ha venido muchísima gente. La Asociación de Mujeres también ha movido mucho... Mucho, mucho. Por internet, carteles, dando la vara... Que estemos todas y todos. Y luego yo creo que Marisa también nos tiene que contar porque se ha quedado un poco alucinada de que en un pueblo... ¿No, Marisa? La verdad es que sí, que la movilización que hacéis, tanto institución que es el ayuntamiento como los colectivos de mujeres de Valtierra, me ha sorprendido. Es un éxito que organizéis una actividad en torno al 25 de noviembre y logréis movilizar a gente de todas las edades, además a hombres y mujeres, que es importante que en esta lucha estemos todos y todas y avancemos juntos por la igualdad. Así que enhorabuena al ayuntamiento y al colectivo de mujeres. Sí, desde la asociación intentaremos hacer actos para todo tipo. De gente, de géneros, es difícil, es difícil acertar hasta en el día. Porque que uno trabaja, tenemos todos muchas cosas que hacer, pero bueno, creo que el día de hoy ha sido un éxito. Vaya, la película nos ha encantado. Yo creo que a la gente le ha encantado porque hay que intentar ayudar, pero es que no podemos cambiar, tampoco podemos cambiar, ir, imponer y nuestras costumbres hay que entenderles también. Entonces es que esta película lo ha reflejado tan bien, lo ha reflejado tan bien. Igual ha fallado un poco, que había muchos trozos en inglés y claro, si no sabes inglés y sobre todo la gente mayor, pues le cuestaba, estaban diciendo que no entendemos. Pero al final sí, aunque no entienda así el idioma, se sobreentiende. Entonces yo creo que ha sido un éxito e intentaremos repetir actos como este. De cada año que viene seguro que haremos también movilizaciones para el 25 de noviembre, pues también emitiremos. Sí, y luego el día de Santa Águeda es el día de la mujer también, pues algo haremos, algo se hará. Y luego el 8 de noviembre, de marzo, algo se intentará hacer. A ver, siempre, por parte de las mujeres siempre hacemos una chocolatada y tal, pero querríamos hacer una chocolatada y luego algo más cultural. Aparezco hoy, pues algo cultural y luego un poco para comentar la merienda. Entonces, poco a poco, poco a poco, ¿verdad? Sí, pues con ganas, con ganas, pues sí. Lo nuestro ha sido también un poco casualidad, porque yo conozco a la técnico de Tudela, y a raíz de la técnico de Tudela que me manda muchos whatsapps, mucha información, he conocido a Marisa. Y que colaboramos mucho porque ella siempre se apunta a las actividades de Tudela para coger ideas y, bueno, cuando puedo, también me sumo a las de Baltierra pues para también coger ideas. Creo que entre juntas pensamos mejor y nos salen más actividades al final. Y que estamos encantadas con la peli de hoy, de la afluencia de gente, de que haya venido tan gente de todo tipo y de todos los lados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!